Hola amigas, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy hemos estado durante este último periodo haciendo algún ciclo de programas donde hemos estado viendo a la gente que ha estado postulando a cargos públicos y ha sido como unas interesantes conversaciones que hemos tenido acá. Hoy día vamos a hacernos cargo del quehacer comunal, porque si bien es cierto cuando hemos hablado con los políticos estamos hablando de las orientaciones, de los desafíos, de mucho que tiene que ver con el liderazgo dentro de la comunidad. Pero también para poder llevar ese liderazgo hay muchas personas que están a cargo, que están a cargo de oficina, que están haciendo la pega a diario y que es lo que nosotros observamos y evaluamos. Para mí hoy día es un gran agrado presentar a un chico joven de acá de la comuna, que estudió de su familia de acá de San Vicente, que estudió en nuestra dependencia de los establecimientos acá. Y hoy día es el que está a cargo de una oficina re importante para nosotros, que es la oficina de la mujer. Así que yo con harto agrado te recibo, Mauricio Panijera. Muchas gracias por esta instancia también de dar a conocer un poco lo que estamos haciendo, de entregar el mensaje de lo que se está haciendo a nivel nacional, internacional y nada, gracias por el espacio. Bueno Mauricio, pero yo creo que también es bueno, nosotros aquí en este programa hemos sido críticos, han habido posturas críticas en las cuales sentimos que los jóvenes no tienen muchas oportunidades de trabajar dentro de la comuna. Pero tú eres un ejemplo, tú desafiaste aquí el destino, porque tú estudiaste acá en el liceo. Sí, yo estudié en la Carmen Gallego, después en el liceo y después en Inacap. Te fuiste a Inacap. Inacap, Rancagua. ¿Viajabas todos los días? Viajaba todos los días, viví un tiempo en Rancagua, trabajaba en el líder antes, embolsando. Ya, para poder contarte tu estudio. Todo eso fue un proceso bien difícil, como a todos, yo creo que todo estudiante joven te cuesta un poco, la educación es cara. Entonces, pero todo tiene su recompensa. Qué bien. Y bueno, y hoy día entonces, ¿desde cuándo que te haces cargo de la oficina de la mujer? ¿Tú eres el que está a cargo de la oficina? La oficina de la mujer la componemos varios. Ya. La componen en otros programas y que están a cargo de las compañeras. Yo estoy a cargo del programa de prevención de violencia contra la mujer. Ah, en esa área. Esa, claro. De la oficina de la mujer la componemos cuatro programas, que son el jefa de hogar, el buen vivir de la sexualidad y la reproducción, y el programa de 4 y 7, y el programa de prevención de violencia contra la mujer. ¿Y cómo recibe ese desafío? Porque nosotros también hablamos de, digamos, de la equidad de género, pero las mujeres de repente somos como feministas y sentimos que es tema de mujeres. Entonces, que un chiquillo, joven, de sexo masculino, se nos haga cargo de esta oficina, ¿cómo aceptas tú ese desafío? Bueno, a mí me tomó con harto imprevisto, porque yo fui yo en un par de entrevistas, y no para este programa. Entonces, cuando quedó esta posibilidad, me llamaron, y yo acepté, sin conocer mucho de qué se trataba. Pero es un gran desafío, porque como dice usted, hay harta discriminación, hay harto estereotipo. Así es. Entonces, de un lado, las mujeres que son más radicales piensan que todos los hombres son agresores. O los hombres también piensan que todas las mujeres se merecen ser golpeadas. Entonces, también desde Cernam y los que me dieron la oportunidad, una de las cosas era romper un poco con ese estigma, de que las mujeres en su lado y los hombres en su lado, siendo que es una construcción que todos ponemos de nuestra parte. O sea, hombres y mujeres producimos violencia. Entonces, trabajarla solamente de las mujeres, o trabajarla solamente de los hombres, no vamos a llegar nunca a un consenso, ni a encontrar un buen puerto en cuanto a terminar con la violencia. Y, Mauricio, también me gustaría un poco profundizar en el tema de que tú tuviste la posibilidad de estudiar acá, de no separarte de tus papás, para viajar y venir, y hoy día tener la posibilidad de quedarte acá en la comuna y de trabajar. ¿Cómo lo aceptas eso? ¿Te sientes como privilegiado dentro de los chiquillos de tu generación? Sí, privilegiado, porque conozco a esta gente que está sin trabajo. Igual es difícil encontrar trabajo. Yo, bueno, en Cernam igual somos puros jóvenes, en realidad. Ya. Por decirlo de una manera. ¿Y son de acá, de San Vicente? Todos de San Vicente. Ah, qué bien. Pero hay gente que también, que conozco, que está sin trabajo. Y le ha costado mucho, lleva años buscando, dos años por lo menos. Tengo compañeros. Ya. Y el estar acá en San Vicente es como una devuelta de manos también. ¿Tú sientes eso? Es una devuelta de manos porque uno se crió acá, conocía a mucha gente, estuviste en muchos espacios, compartiendo con los vecinos, compartiendo con amigos, te criás todo tu mundo. Entonces, también es más fácil conocer la realidad local de San Vicente. Así es. Bueno, después de conocerte así como más íntimo, de conocerte un poco la sensibilidad que tienes en este cargo, nos gustaría entrar un poco a terreno, que nos cuente un poco de la especialidad que tú estás desempeñando ahí. Mauricio, cuando nosotros hablamos del tema de la mujer, hay montones de términos que hoy día utilizamos, porque lo escuchamos a través de la radio, de la prensa, o porque nos llegan como información. Entonces, manejamos el Ministerio de la Mujer, el CERNAM, la Oficina de la Mujer. Hay como muchos términos que en el fondo todavía no sabemos qué significa. ¿Nos puedes contar un poco tú eso? Es que, históricamente, CERNAM es el ente encargado de intervenir la situación de las mujeres. ¿Era como un servicio? Es un servicio, claro. Y esto nace en el año 90, en donde por diferentes situaciones violentas comunes, muy recurrentes en la sociedad chilena, el Estado se empieza a preocupar de este tema. Entonces, empieza a hacer políticas relacionadas en cuanto a violencia contra la mujer, que en ese entonces era solamente violencia intrafamiliar. O sea, como que en un momento se buscaba solamente la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, y se trataba de esa manera. CERNAM. Y en el año 2014, la presidenta Bachelet firma un tratado en donde ella crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Que ya, con la evolución del tiempo, la violencia no disminuía. Entonces, lo que esto hace es buscar las causas de la violencia, y la raíz de la violencia. Entonces, se llega a que la violencia está implícita en muchos ámbitos de la vida social. No solamente la violencia se da en el ámbito interior de la casa. Familia o pareja. Familia o pareja. También se da en muchos niveles. Se da, por ejemplo, la violencia económica. La violencia psicológica. Bueno, dentro de la familia, violencia económica, violencia física. Afuera, ya en lo más público, puede ser la violencia laboral. Las mujeres ganan menos que los hombres. Tienen menos oportunidades laborales que los hombres. Y les cuesta también a los empleadores contratar mujeres frente a un hombre y una mujer. Prefieren al hombre por todo lo que significa la maternidad, digamos. Claro. Históricamente, siempre la mujer ha estado en el hogar. Con la actividad doméstica. Entonces, tiene menos incidencia en la esfera política. En las empresas, tiene menos incidencia en la administración de las empresas. Entonces, son temas que se van visualizando, van demostrando que la mujer está en una situación de discriminación, en una relación desigual entre hombre y mujer. ¿Y hasta el momento tú sientes que estamos recién empezando a recorrer un camino? ¿En esta área? ¿O estamos llamadas a empoderar a las mujeres? ¿Cómo lo ves? Igual, es que el tema ese se puede ver reflejado en la educación. Porque, por ejemplo, ahora los institutos, las universidades, hay muchas mujeres estudiando. Y muchas mujeres que nos están esperando el Príncipe Azul, por decirlo de una manera, y quieren ellas hacer carrera, quieren crecer, aprender día a día. Entonces, esas cosas, en ese contexto, la educación es un gran plus también. Y como la educación se da, ya llega a más gente, también las mujeres están teniendo más participación social a través de la educación. Mauricio, mira, este canal es un canal pequeñito, también está muy inserto en una comunidad que tal vez es muy pequeña, pero tenemos como bastante, hay mucha gente que nos sigue. Yo cuando voy a la feria, me encuentro con muchas mujeres que dicen que nos siguen a través de este programa. ¿Ya? Entonces, por eso es que nuestro objetivo es educar y con las mujeres ir creciendo, con la comunidad desarrollándonos y empoderándonos y darnos cuenta de cómo somos como ciudad y cuáles son nuestros desafíos y cómo podemos colaborar. Este tema de la violencia es un tema fuerte acá en la comuna. Yo no sé si tú tienes datos estadísticos en relación a eso. Tan estadísticos como números precisos, no, pero, por ejemplo... Pero en relación a la percepción... Por ejemplo, San Vicente es la segunda comuna con más violencia, con más denuncias de violencia intrafamiliar en la región. Mira tú. Sí. Y no es un dato que es muy públicamente conocido. No, no, no. Entonces, esa es una de las cosas que igual el alcalde, en este caso, lo motiva para implementar estos programas. Porque hay comunas que no implementan estos programas. Siendo que la violencia está en todas las comunas, pero hay comunas que no lo consideran necesario. Entonces, igual es como agradecer estas instancias también, porque... Y poder usarla. Poder usarla. Si bien nosotros no vamos a terminar con la violencia de un día para otro, siempre es bueno tener estos diálogos. El diálogo entre las comunidades, el reconocer de repente que estamos pasando por lo mismo, que las mujeres ya digan, mira, si ella salió, quizá yo también puedo salir. Entonces, esos son como los desafíos. Empezar a instaurar en el diálogo común, en el diálogo público, estos temas. Que es el enfoque de género, que lo vamos a hablar un poco más adelante, el tema de los derechos de las mujeres, la libertad de las mujeres, la autonomía. Terminar un poco con los estereotipos, con los prejuicios que existen en torno a mujeres y hombres también. Y está tan naturalizado lo que es el tema de violencia. Entonces, es tan común, que es hasta gracioso por alguno. Entonces, y personalmente es súper interesante porque quizá uno también de repente comete errores o ha cometido violencia. Porque históricamente estamos criados de tal manera que no nos damos cuenta de eso. Y está tan interiorizado en nosotros que no nos... Así es. Yo lo puedo decir desde la parte de los hombres, quizás, porque... Y uno siempre va a cometer errores. Entonces, ya, que uno esté conociendo estos conceptos, que estés conociendo diferentes realidades, diferentes casos. Hay casos muy terribles. Entonces, eso te hace ver la situación desde otro punto de vista. Entonces, si todos los vecinos tuvieran esa oportunidad, o todas las personas tuvieran esa oportunidad de ver la realidad que está viviendo la mujer chilena, y el hombre también, si la violencia afecta a los dos. Entonces, tener esta instancia de diálogo, en donde reflexionemos un poco, nos hacen cambiar conducta, nos hacen romper esquemas y modificar conducta. Que a eso es lo que busca el Ministerio con la implementación de diferentes programas, que buscan, por ejemplo, el programa Jefas de Hogar, lo que busca el Jefas de Hogar, trabaja con mujeres que son Jefas de Hogar. Entonces, ahí busca la libertad económica y la autonomía económica de la mujer. Por ejemplo, el buen vivir de la sexualidad. El buen vivir de la sexualidad apunta a la libertad sexual, a la libertad física, el cuidado físico de la mujer. No que la mujer sea solamente un objeto sexual, por decirlo de una manera, y que también se cuide. Que hay exámenes, bueno, es que usted me puede hablar mejor de eso, que son por los cuidados propios de la mujer. Y que muchas mujeres lo obvian, lo pasan por alto, no se preocupan de eso. Entonces, hay programas que se están preocupando de esto, aparte del que estoy yo en este caso representando, que es la prevención de la violencia. Entonces, no es un programa y no es una acción, es toda una gama de programas que trabajan interconectados por el bien común de la mujer, en este sentido. Y en este mismo contexto, ¿cómo se canaliza la llegada de la mujer a la oficina de ustedes? ¿Vamos, golpeamos la puerta y decimos tenemos este problema? ¿O nos derivan? ¿Cómo llegamos? Por derivación, siempre es por derivación. Ya. Por derivación. Del Cefam, de Carabineros. Puede ser los colegios, Carabineros, o a veces por una amiga que pasó una situación parecida, o alguien que escuchó. En realidad la difusión es súper poca, como es un programa nuevo, es súper poca. Pero el tema es la derivación. Pero hoy día lo estamos conociendo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos a alguien que conocemos o estamos viviendo este problema, podemos acercarnos a la oficina. ¿Dónde está? Acercarnos a la oficina Cernam, está en Dideco. Ya. Esa es Arturo Prat con Carmen Gallegos, creo, en la esquina. Sí. Sí. Y ahí, bueno, en Dideco está la oficina de la mujer, como le decía jefa de hogar, buen vivir de la sexualidad, prevención de violencia. Entonces, como el conducto que se hace siempre es la oficina, la oficina de la mujer hace, nosotros trabajamos muy en coordinación con el centro de la mujer de Rengo. Ya. Entonces, desde allá vienen todos los jueves una psicóloga y una trabajadora social. Ese es un programa que viene desde el ministerio, del nivel regional. Y es el ánfice comunal. Sí, porque el ministerio de la mujer comprende un tema que es, que se divide en dos esferas. Que está, por un lado, la prevención, que en este caso es la prevención de la violencia en colegio, en vecinos, conjunta de vecinos. Y por otro lado está el tema de la reparación. Ya. De la reparación. Entonces, ahí se encuentran el centro de la mujer, el centro del hombre, que trabajan el centro de la mujer con mujeres que son violentadas, asesorándolas jurídicamente, psicológicamente. Y hay muchas mujeres que, yo vi un caso de una señora que yo la vi súper mal a ella. Ya. Y después de, bueno, desde un cierto tiempo era otra persona. Qué bien. Es como que volvió a nacer. Qué bueno. Entonces, no es que se hagan cosas así como a la ligera. Son como súper profundos también. Bueno, y dentro de los temas que trabaja el ministerio de la mujer está, y que es como muy en boga, y que se habla bastante del tema de la equidad de género. ¿Nos puedes comentar un poco qué es, explicarnos? La equidad de género habla de esto, por ejemplo, la participación social. Ya. La participación social, la participación en los trabajos, más acceso a los trabajos, mejores sueldos. No sé si es mejor el sueldo que los hombres. No se apunta a eso. No se apunta aquí a ser mejor, a tener más que los hombres, como algunos piensan. Pero no menos. Entonces, equidad no es lo mismo que igualdad, porque igualdad es dar a todos lo mismo, pero equidad es equiparar. Y porque en la práctica estamos bien disminuidas. Yo veía por ahí unos porcentajes, por ejemplo, de la cantidad de mujeres que hay en el Congreso, a nivel de diputados, senadores, que es un porcentaje muy pequeño. Muy pequeño. Lo mismo pasa en la empresa, la cantidad de mujeres que pueden optar, digamos, a cargos directivos. Y así, de ahí vamos viendo como montones de cosas, como veíamos recién que en una postulación un cargo lo puede ocupar un hombre o una mujer, lo más seguro que dejan al hombre. Claro. Entonces, ahí es donde... Sí, son hartas esperas en donde la mujer está más disminuida que el hombre. Entonces, lo que se busca con la equidad de género es eso. Pero muchos quizás no conocen lo que es género. Y género, para dar como un poco la concepción de lo que es género, el género tiene que ver, si bien tiene que ver con lo que es el sexo, no es lo mismo que sexo. Muchos deben pensar que género y sexo es lo mismo. Pero sexo es ser hombre y ser mujer físicamente. Y el género viene, toda la construcción histórica social que viene asociada a lo que es ser hombre y ser mujer. Por ejemplo, un hombre físicamente es claro que es hombre. Pero toda la construcción social, ¿qué es lo que le dice? Tienes que vestirte de tal manera, tienes que hacer estos deportes, tienes que realizar estas actividades, tú tienes que trabajar. Al hombre se le dice que tienes que comportarte de esta manera, que tienes que ser el hombre recio, el fuerte, el que tú tienes que tomar las decisiones, tienes que cumplir con una serie de requisitos para calificar como hombre. Aparte de lo físico. Entonces, el género es eso, es como el valor agregado que tiene cada sexo. Y para la mujer lo mismo. La mujer tiene que quedarse en la casa, la mujer no puede jugar a la pelota, al fútbol. Pero ahora vemos que hay mujeres que, hay selecciones de fútbol femenino. Entonces, se está rompiendo con la pregunta que me hacía adelante ustedes, se está rompiendo un poco con los esquemas tradicionales y patriarcales que teníamos antes. Entonces, a eso apunta el género. Y para atacar el género, tenemos que conocerlo. Tenemos que reflexionar a eso. Entonces, por eso, y desde eso mismo, nace todo lo que son estereotipos, prejuicios, prejuicios de género. Y que naturalizan un poco la violencia. Como que la obvian. Por ejemplo, no sé, si te dicen, una mujer llega y me dice, me golpearon. Y la amiga lo más probable le va a decir, es que tú te lo merecías. Se lo buscó. Se lo buscó. Entonces, son mitos y son estereotipos que van quedando en el común de la gente y hacen que la violencia se naturalice. Y que en el ADN de nosotros, y la justifiquemos. Que eso es uno de los grandes errores. Que es justificar. Naturalizar. Y ya después tirarlo a la burla. Así, tal cual. Y es increíble como cuando uno habla de este tema, en la cual todos asumimos culpas, como tú decías en algún momento. Porque tenemos, como tú dices, en nuestro ADN, esta herencia patriarcal, diría yo, de los primeros hombres que habitaron la tierra, en la cual se da esto. Entonces, también nosotros pensamos que es normal y nos cuesta romper con eso. Y somos también con las mismas mujeres, con nuestras mismas, digamos, compañeras de, digamos, de identidad, en la cual también somos como bien, no sé, drásticas, violentas. Claro, claro. Sí. Así es. Así que hay harto que aprender. Y en relación a eso mismo, ¿qué hay que aprender? Hay unos cursos que ustedes están haciendo. Claro. Las capacitaciones. Que son enfocados en el marco de la prevención. Ya. Que se trata de trabajar con los vecinos. Con los vecinos y con los dirigentes sociales. Con los líderes de la comuna. Ya. De la sociedad. Esto, se trabaja con ello, lo mismo que les comentaba antes, que es el tema de reflexionar acerca del género. De discutir ciertos mitos. De discutir estereotipos y prejuicios. De un poco conocer los diferentes tipos de violencia. Porque al conocerlo, lo estamos posicionando en el discurso. Porque mientras veamos que hay, por ejemplo, una agresión psicológica y nadie dice nada, no sabemos qué agresión psicológica como tal. Pero ya, una vez que detectamos los diferentes tipos de violencia, los podemos trabajar. Por ejemplo, hay diferentes tipos de violencia que uno no conoce. Violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Violencia obstétrica. Que ese es un tema también que muchos no conocen. Claro, o que también culturalmente pensamos que es normal que nos traten de esta manera. Claro. En nuestros exámenes íntimos como mujeres. Claro. Y que nos violentan. Sí. Entonces, de eso se tratan los talleres. Los talleres se tratan de reflexionar, de conversar, de dar a conocer qué es, cómo estamos viendo nosotros, cómo nos afecta la violencia, qué hemos hecho nosotros para que exista violencia de género. Y eso, por un lado, que tiene que ver con lo más reflexivo. Y por lo más práctico, es entregar herramientas judiciales también, jurídicas. Claro. Herramientas que orienten a la persona que esté sufriendo violencia. Por ejemplo, es más fácil para una mujer que está sufriendo violencia contarle a una amiga o a una vecina que ir a los carabineros, quizás. Así. O ir directamente a Cernan. Claro. Porque antes de eso, tiene que haber alguien que te oriente y que te reciba y que no te culpabilice. Entonces, una vez que tenemos esa formación, podemos nosotros ayudar. Entonces, el monitor, ¿con qué debe determinar su conocimiento? Él debe estar para acoger, en primera instancia, acoger. No culpabilizar, dentro del acogimiento, de la acogida. Después detectar qué tipo de violencia está sufriendo un sujeto en particular. Y después de detectar la violencia, es derivar. Es derivar al oente a cargo o implicado en violencia contra la mujer. ¿Y cuántos cursos han hecho ya acá? ¿Qué duración tienen esos cursos? Esos cursos nosotros los estamos dictando en cuatro sesiones, en cuatro jornadas. Hasta ahora, este año, hay dos cursos que ya están certificados. Ya. Los chicos son súper motivados, en ese sentido. Los que ya están certificados. ¿Fueron chicos jóvenes? Sí, 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 jóvenes. Jóvenes en realidad, de toda edad en realidad. Ya. Y llegaron ahí por convocatoria, a través de la radio, ¿cómo van a llegar? Claro, claro, a través de la radio, invitaciones, invitaciones en las mismas comunidades. Entonces, por folletería, que es lo típico. Ya. Pero, eso, eso. Y ellos, una vez que terminan las cuatro sesiones, que son teóricas, por decirlo de una manera, hay una quinta, que es donde ellos tienen que hacer una actividad comunitaria. Que tienen que entregar el mensaje de lo que aprendieron. Entonces, ellos tienen que entregar el mensaje a 30 personas más. Entonces, si nosotros formamos 10 monitores, ellos tienen que entregarle el mensaje a 30 personas. Ahí tenemos 300 personas que están, por lo menos, sensibilizadas en cuanto a lo que es la violencia de género. ¿Y van a seguir haciéndolo durante el año? Sí, sí. Esta otra semana ya parte otro curso, así que igual están todos los vecinos invitados a participar de esto. Que es para hombres y mujeres, independiente de la edad. Sí, es súper importante el tema. De verdad, ha sido poca la gente que está participando. Entonces, es importante que todos participen, ya que esto lo generamos todos. Terminar con los femicidios, con la violencia, es tarea de todos igual. Entonces, allá va la invitación. A prevenir que la violencia no llegue al femicidio. Aquí lo que estamos hablando es para prevenir el tema del femicidio. Por un lado. ¿Y tenemos casos acá en San Vicente? Ahora último, porque... Acá en San Vicente hubo un caso frustrado de femicidio hace dos años. Ya. Un año o dos años. Que fue bien mediático. Ya. Pero no, no, femicidio no... No hay como casos connotados en relación a eso, gracias a Dios. Entonces, tenemos que comprometernos y seguir trabajando en este tema. Sí. Yo la verdad que, Mauricio, en este mismo espacio yo quiero darte las gracias porque yo me tocó participar, de formarme como monitora y de verdad que es excelente el espacio. También te felicito a ti por tu compromiso y porque realmente realiza un muy lindo trabajo en la oficina de la mujer. Y yo también, igual que tú, voy a invitar a que vayan las jóvenes, las chiquillas incluso pueden ir, a lo mejor niñas ahora que ya salen a vacaciones, las chiquillas de tercero, cuarto, medio, tendrían un buen espacio de comenzar a lo mejor a hacer una capacitación porque las necesitamos. Necesitamos a las dueñas de casa. A mí me tocó estar en un grupo con dueñas de casa. A las personas que trabajan en oficinas también. Sí. Yo creo que todas deberíamos tratar de darnos, son cuatro sesiones y de verdad que es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor. Y es verdad que uno siempre está aprendiendo mucho más de lo que uno cree que sabe. Claro. Bueno, y a propósito de eso mismo, de lo que cree que sabe. Hay muchos mitos en relación a los tipos de violencia contra la mujer. ¿Podríamos comentar alguno de eso? Por eso mismo de lo cultural que hablábamos. Claro. Que son puras construcciones culturales, construcciones sociales. Un mito puede ser que, por ejemplo, no sé. Que es normal que de repente el hombre pierda el control. Claro, porque el alcohol es la principal causa de la violencia. Y no, porque la violencia, si fuera el alcohol, se trabajaría solamente la violencia doméstica. Porque la violencia, recién estamos hablando que hay en diferentes esferas de la sociedad. Sí. Entonces, o que un descontrol, un descontrol aislado, también fue la causante de la violencia. Por ejemplo, a veces vemos en los diarios o en los medios de comunicación, cuando hay un femicidio, el loco de amor asesinó a su pareja. Así es. Entonces, tú decís, chuta, ya el hombre... Entonces, justificáis un poco porque tú decís, chuta, estaba enamorado. Enamorado. Entonces, son esos mitos. O, por ejemplo, trazo una borrachera, asesinó, terminó con la vida de su pareja. Entonces, esas cosas son las que van bajándole un poco el perfil a lo que es la violencia más general. Y la encasilla en un pequeño aspecto. Y bueno, dentro de este mismo tema de la violencia, pasando un poco a otro punto, ¿cuáles son los espacios y hay unas casas de acogida acá en la región? Claro. Cuando es muy fuerte el tema que está viviendo la familia y que hay que sacar a la mujer del hogar, ¿se van a estas casas de acogida? Sí. Sí, cuando... Claro. Es lo que dice usted. Cuando el tema ya no tiene... Es muy fuerte, muy potente, están estas casas de acogida. En Rascagua. Y también yo tengo entendido que hay un programa para el agresor, porque también nosotros lo vemos como el malo, el bueno, el malo. El centro de hombre. Hay un centro de hombre, porque también es una víctima. Claro. Es una víctima de este patrimonio cultural que nosotros hablábamos. Y porque a lo mejor su papá actuó de esa manera, su abuelo, su papá, los vecinos. Entonces, como tú decías, el estereotipo de hombre es actuar así. Claro. Que dentro de la prevención, una lista es la prevención, como les decía delante, y otra es el tema de la reparación. Ya. Entonces, dentro de la prevención está el programa de los monitores que estábamos hablando recién. Y dentro de la reparación están los centros de la mujer, los centros de acogida y el centro de hombres. Qué bien. Que el centro de hombres trabaja con hombres que quieren participar. No es obligatorio. Entonces, son hombres que sienten que fue una situación aislada o que necesitan ayuda. Los hombres también. A los hombres nos cuesta reconocer a veces que necesitamos ayuda. Necesitan ayuda. Entonces, esa es una de las grandes cosas que hay que terminar también con los hombres. Trabajar también con eso. Porque hay muchos hombres que quizás no quieren ser violentos. Pero, pero hay... Para no quedar como de poco hombre. O claro, o hay frustraciones también. Frustraciones, tantos temas psicológicos que trabajan ellos. Bueno, el centro de hombres trabaja todo este tema psicológico. Allá no trabajan culpabilizando al hombre, sino que trabajan un poco más... Haciéndose cargo. Haciéndose, reparando este daño interno que puede tener el hombre que produce que reaccione de manera violenta. Entonces, también, cuando se dice que se trabaja solo con la mujer, no es así. Porque también está en la instancia para el hombre que quiere trabajar su control de impulso. O porque también muchas veces pensamos que la solución es la separación, el divorcio, que cada uno por su lado. Claro. Y esto nos indica que a lo mejor podemos, como tú decías, reparar y podemos conformar una familia sana. Una familia sana. Con buenos tratos, con comunicación. Trabajar la comunicación, el control de la frustración, el control de los impulsos. Son cosas que el común de la gente no lo trabaja, que el común de la gente no lo conoce. Entonces, esos son los desafíos igual. Y también, Mauricio, a lo mejor sería bueno que conversáramos con las personas acá, que les comentáramos acerca de las redes de apoyo con las que se cuenta. Porque, una, son ustedes como oficina. Pero, ¿a dónde más podemos recurrir? Bueno, el CESFAM también, Carabineros, Fiscalía, PDI, que son ya... ¿La oficina de acá de San Vicente de la PDI también tiene este espacio? ¿Podemos recurrir a ello? Hacer la denuncia. La denuncia. El tema de denuncia. Y la Fiscalía también. Claro. Claro. Y en cuanto a CERNAM, nosotros trabajamos muy de la mano entre la oficina de CERNAM. El programa de jefas de hogar. El programa de buen vivir de la sexualidad y reproducción de la mujer. El programa de prevención. Una red también importante son los colegios. Diferentes programas que trabajan con adultos mayores. Vínculos. Y pensando así como una idea loca de momento. En esos mismos talleres que implementa la municipalidad para las mujeres, que hay de artesanía, de cocina. ¿No se puede a lo mejor poner un tema o una unidad que tenga que ver con esto, en la cual te juntes tú con los talleres y también prepare en esta área? Sí. Es que mucha de la gente que trabaja con nosotros también trabaja en jefas de hogar. También participa en talleres de buen vivir de la sexualidad y la reproducción. Y están empoderando en esa área también. Entonces, sí, como hay gente que siempre estamos trabajando en conjunto. Por ejemplo, una actividad necesita participar gente, necesita convocatoria. Las tres oficinas participan de manera coordinada, de manera intersectorial. Entonces, tiene la posibilidad de enterarse, alguien que accede a los talleres, enterarse también de estos programas. Sí, claro que sí. Qué bueno. Y bueno, ¿qué pasa mañana? Mañana es un día re importante en este tema. Claro. Mañana es la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, o de la eliminación de la violencia. En teoría, este día es el 25 de noviembre, ya que en el 1960 viene a conmemorar este hecho, que en el 1960, en la dictadura de Costa Rica, se asesinó a tres hermanas, se dio muerte a tres hermanas, y que son las hermanas Mirabal. Entonces, en conmemoración a ese día, la ONU y diferentes organizaciones internacionales dejaron este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Entonces, acá en San Vicente se va a realizar mañana. Se va a realizar mañana, van a ver actividades desde las 11 de la mañana, para niños, para mujeres, para la comunidad en general. Va a estar en el centro de la plaza, en donde van a ver stand informativo, van a ver algunas expresiones artísticas, entregando un poco el mensaje de lo que es la violencia contra la mujer. Y a las 6 de la tarde, es el acto conmemorativo, en donde va a estar la directora regional de CERNAM, la señora Mela Zamorano Pérez, en donde ahí van a ver algunas presentaciones artísticas también. Va a estar el alcalde, y se va a tratar este tema de la violencia, con honor a estas mujeres que... Una de las tantas mujeres que han fallecido a lo largo de la historia. Por la violencia en general. Así es. Y es un caso bien fuerte. Se le ha dado bastante cobertura, y se han hecho recreaciones, y es un tema bien doloroso, la muerte de esas tres hermanas. Entonces, tenemos que comprometernos, cuando tenemos mártires que han, digamos, con este tema, tenemos que comprometernos las que estamos todavía, y que podemos luchar, y podemos ayudar, y educar, y, digamos, enseñar a los niños desde pequeñitos, a los niños a respetar, al respeto a este ambiente democrático, en la cual todos somos iguales. Entonces, tenemos un tremendo compromiso, y un tremendo desafío. Por ahí parte, por los niños, por la infancia, por los que vienen, como se dice de una manera. Porque ya cambiar una generación completa es bien difícil. Entonces, como usted decía, adelante, ¿cómo estamos avanzados en lo que es la violencia contra la mujer? Yo creo que estamos en proceso, trabajando con los niños, trabajando con los adolescentes, ahí hay que echar mano, como se dice, de una manera un poco más coloquial, para cambiar estos estéticos, para romper estructuras patriarcales, para cumplir los sueños. ¿Por qué la mujer no puede ser futbolista? ¿Por qué el hombre no puede ser bailarín de ballet? Entonces, a eso apunta un poco la violencia de género, a romper con eso. Así es. Mauricio, cuando uno tiene una responsabilidad y tiene un cargo, en la cual tú tienes que ver con este tema dentro de la comuna, eres como el líder, el que lidera, digamos, el que nos escucha, el que nos trae la herramienta en este tema que nosotros tenemos como mujeres acá en San Vicente. Siempre uno tiene como sueños, como desafíos, ¿qué quiero lograr? ¿Qué me gustaría? ¿Hasta dónde quiero llegar? Digamos, ¿y cuáles son esos, digamos, esos sueños, ese desafío en esta oficina para ti? Sí, así como líder, no me siento tampoco... Pero cuando vamos a la oficina de la mujer y tenemos este problema, estás tú. Claro, más que nada es un facilitador de información y de acogida, puede ser, en esa instancia. Yo creo que sería importante que los dirigentes sociales también se suman a esto, como las organizaciones comunitarias. ¿Ese es como el desafío? Ese es como el desafío, llegar a ellos, porque ellos son representantes sociales también, tienen una labor social importante en la comunidad donde los vecinos depositan en ellos confianza. Entonces, si nosotros podemos llegar a ellos y que ellos nos ayuden a entregar el mensaje para que llegue a toda la comunidad, es importante. Es importante que por población, por ejemplo, existan tres o cuatro personas que manejen estos conceptos de violencia, que manejen, que sepan dónde ir, que sepan qué tipo de violencia está sufriendo la mujer. Entonces, esos son los desafíos, que haya más vecinos empoderados con el tema, que conozcan los diferentes tipos de violencia, que sepan dar un buen consejo, que no te critiquen, que no culpabilicen a la mujer, que no la hagan sentir culpable. Y ya un sueño a largo plazo es terminar con la violencia en general, no solamente con la violencia física, por la oportunidad de... Bueno, es que para allá vamos, creo, con el tema de la educación que les decía antes. Las mujeres ya están siendo parte de la esfera social. Usted misma, en esta instancia, yo creo que usted es un ejemplo para muchas mujeres de San Vicente que se reflejan en ustedes, quizás. Y eso es bonito, eso es significativo. Entonces, los desafíos son eso. Apuntar a la educación, apuntar a las organizaciones comunitarias. Entonces, por ejemplo, los vecinos de alguna junta vecina te podrían invitar y tú podrías ir a sus reuniones y a lo mejor tratar este tema con ellos. Sí, sí. Estás ahí dispuesto a la invitación. Claro, claro. Y aparte de decir algo, que igual soy súper nuevo en esto. Yo llevo dos meses. Entonces, estoy como recién generando las redes, armándome un poco de las herramientas para poder expandir mejor el mensaje. Día a día estoy aprendiendo más, día a día estoy abierto al conocimiento, a trabajar con gente. La conocí a usted y fue un placer igual trabajar con usted y con las demás compañeras. Sí. Entonces, eso, eso. Yo me quedo con el signo aprendiendo. Sí, lo estás haciendo muy bien. Así que sigue adelante, Mauricio. Gracias. Bueno, nosotros ahora nos quedan las cámaras para despedirnos porque nos vamos a despedir y luego las vamos a dejar con un mensaje donde nos invita la Secretaria Ministerial de la Mujer. La Directora de CERNAM. Ah, la Directora Regional del CERNAM. Sí, Pamela Zamorano. La señora Pamela Zamorano y nos vamos a despedir. Mauricio, primero te despides tú y luego... No, dejar invitados solamente para mañana a participar desde las 6 de la tarde. Va a ser un acto súper lindo, súper importante para toda la comunidad. Para terminar con la violencia de género, para terminar con la violencia hacia la mujer y también dejar invitados para los cursos que se están impartiendo. Son cursos súper dinámicos, súper reflexivos, súper de diálogo, de tú a tú y nada, están invitados a terminar con los femicidios y con la violencia de la mujer es tarea de todos y de todas. Así que invitados, cordialmente invitados. Y yo a ustedes decirle que de verdad fue de mucho agrado tratar este tema. Yo creo que hablar de nosotros las mujeres, hablar de nuestra historia, hablar de nuestra cultura, de las cosas que nos afectan es algo que a todas las mujeres independientes del nivel socioeconómico, del nivel sociocultural, nos ha afectado durante nuestra vida. Porque estamos insertos en una sociedad a nivel mundial en la cual históricamente las mujeres hemos estado en una posición más bajo que el hombre. Entonces, hoy día poder darnos cuenta de eso, ser capaz de conversar y tener herramientas como para poder ir cambiando el mundo, para poder ir cambiando a nuestros niños, a nuestra familia, de verdad que es un privilegio. Yo la invito a que se acerquen a la oficina de la mujer, conozcan a Mauricio, participen de este tema de los monitores porque de verdad es un lindo espacio a las juntas de vecinos, a los centros de actividades de mujeres, los lugares donde se reúnan, los hombres, los artesanos, el club deportivo, deberían invitarlos a la oficina para que vayan a sus comunidades y nos hablen de este tema y también nosotros ser capaces de sacar para afuera también tantas cosas que tenemos y que hemos cargado durante toda nuestra historia. Así que, un gusto hoy día haber colaborado en un análisis de este quehacer ciudadano que tiene que ver con nuestra identidad y de nuestras problemáticas como mujeres. los dejamos entonces con la directora regional del CERNAM para que nos invite para mañana. Muchas gracias. Bueno, el mes de noviembre es el mes que a nivel internacional conmemoramos acciones a lo largo de todo el mundo en contra de la violencia contra las mujeres. Lo que buscamos es desarrollar acciones para prevenir y erradicar la violencia a lo largo de todo el mundo y nuestro país no está ajeno de desarrollar estas iniciativas. Como Servicio Nacional de la Mujer y al alero por supuesto de este nuevo ministerio lo que buscamos entonces es concientizar a la comunidad en general. Queremos profundizar el cambio cultural que este cambio sea más rápido que terminemos con los estereotipos que terminemos con la discriminación de la mujer que se expresa en muchos tipos. La violencia de género no solo se da al interior de la familia en el marco de las relaciones de pareja sino que también se dan en otros espacios como la vía pública el ámbito laboral el acoso callejero es súper importante que podamos visualizarlo y erradicarlo. De esta forma este próximo 25 de noviembre a lo largo de todo el país vamos a estar conmemorando esta fecha y desarrollando actividades públicas comunitarias donde las mujeres y los varones participen activamente respecto de poder plantearle a la ciudadanía en su conjunto que estamos unidos por mejorar digamos la calidad de vida de todos y de todas en nuestro país y asegurar una vía libre de derechos para todos. En ese marco San Vicente no es la excepción no solo a través del programa de prevención de la violencia contra las mujeres sino que a través de toda la oferta programática y del compromiso de nuestro alcalde llevamos a cabo una serie de actividades y este 18 de noviembre los queremos invitar a la plaza a una actividad pública masiva lúdica entretenida colorida también pero que el foco viene a ser llamar la atención digamos de todos y de todas el cambio cultural lo hacemos entre todos necesitamos mujeres empoderadas que hagan valer sus derechos pero necesitamos hombres comprometidos que puedan reconocer cuáles son los aspectos en que lamentablemente se reproduce esta cultura machista y se violenta a las mujeres día a día y poder cambiar esas conductas tenemos que trabajar con los niños y las niñas claro desde muy temprana edad pero también tenemos que trabajar con aquellos hombres que tienen este compromiso por cambiar la realidad social y cultural de nuestro país y ahí la invitación entonces es acercarse al municipio a contar con el apoyo de los profesionales en este caso Mauricio está disponible siempre para atender todas las inquietudes de los vecinos de las vecinas en particular a participar del programa de formación de monitores y monitoras en prevención de violencia que también se ejecuta en la comuna y que busca entonces empoderar a los vecinos y las vecinas para ir no solo en ayuda de las mujeres que hoy día viven violencia sino que para impulsar estos cambios culturales que van a requerir de una ciudadanía comprometida y finalmente invitarlos también a comprometerse en forma activa a acompañarnos el 18 en la plaza pero no sobre todo el 18 sino que día a día a contribuir por una sociedad mucho más justa más equitativa en donde se respeten los derechos de todas y de todos ¡Gracias! Gracias por ver el video.